Compañeros y compañeras, dicen que no están en contra de Morena, pero están en contra de todo lo bueno que se está haciendo. En tres años poder restablecer las malas políticas públicas que nos han llevado ha sido muy difícil. Llevamos rumbo y no nos van a doblegar unas cuantas malas palabras malinformando a la ciudadanía. Nos mienten, nos mienten y nos siguen mintiendo. Sin duda, la ratificación del licenciado Juan Pablo de Botón como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un cierto institucional, toda vez que cuenta con una amplia trayectoria como funcionario público al frente de diversos organismos como Nafins, Bancomex. Ha sido administrador general de la Planación del SAT y además ya ha sido colaborador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como coordinador de asesores de la Unidad de Planación Económica. En fin, una trayectoria impresionante. Dada su amplia experiencia, su incorporación al servicio público resulta de gran valor agregado al frente de la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este sentido, dentro de las funciones que tendrá el licenciado Botón, será el de conducir, coordinar y establecer las acciones que permitan construir el proceso programático presupuestal del gasto público, de los elementos técnicos, metodológicos y normativos requeridos en su instrumentación. En este gobierno sigue atendiendo a todos los sectores de la sociedad, pero poniendo énfasis de los necesitados por el bien de México, primero los pobres. Más aún, bajo el contexto de esta terrible pandemia que paralizó al mundo en todo sentido en lo social y económico, este gobierno se acaractiza por salir adelante y no endeudar al país y no estabilizar las finanzas públicas que así no las dejaron. El gasto público del gobierno de la cuarta transformación ha sido exitoso para los siguientes tres ejes. El primero, y óiganlo bien porque dicen que no hay en este ejercicio de Egresos para el 2022, el primero, la transferencia de los recursos a tiempo y forma de los estados y municipios, contando con un incremento del 4.7 por ciento en términos reales para este 2022, es decir, para este año se destinarán más de 2.1 billones de pesos de gasto federalizado. En segundo, también se dotaron mayores recursos para el sector salud para este 2022, se tiene un aumento del 15 por ciento en términos reales, de los cuales se destinarán más de 26 mil millones de pesos para la compra de vacunas contra el COVID-19 y garantizar con ello la cobertura de las y los mexicanos ante esta terrible pandemia, ya que siempre decimos que la salud lo es todo. En el tercer eje, tenemos que los proyectos de infraestructura del sur sureste continuarán interrumpidamente, lo cual es fundamental para estimular el crecimiento y el desarrollo del país. El servicio público debe ser un espacio de significación, pero sobre todo de profesionalización de las personas a las que se les encomienda los cargos. En este sentido, en Morena apoyaremos el nombramiento del licenciado Juan Pablo de Botón porque cuenta con el perfil profesional idóneo para tal encomienda. Sin lugar a dudas, será un funcionario eficaz en la construcción, ejecución y seguimiento de los recursos públicos emanados en el presupuesto de egresos de la Federación de los Próximos Años, una república austera, y su trabajo ayudará a la consolidación de la transformación que requiere México. Desde aquí brindamos nuestro apoyo y estaremos vigilantes a su trabajo, le damos confianza, pero no tiene un cheque en blanco. Construyamos puestos institucionales que permitan la retroalimentación política y técnica en beneficio de las y los mexicanos. Sabemos que el presupuesto de egresos es limitado y las necesidades de la población son diversas, pero sin embargo, si se continúa bajo los principios de la Cuarta Transformación, no tenemos duda que el presupuesto es y será instrumento que permitirá reducir la brecha de desigualdad de esta sociedad. Es fundamental que se siga fortaleciendo un gasto público con rostro humano, considerado metas e indicadores de las políticas de gastos y los programas de mediano y largo plazo. En el Grupo Parlamentario de Morena estamos convencidas y convencidos de que no hay mejor perfil que el del licenciado de voto para llevar a cabo esta tarea. Por todo lo anterior mencionado, votaremos a favor de su nombramiento y vamos por esta Cuarta Transformación. Muchas gracias, compañeros diputados.